Bueno, mi gente, llegamos al aeropuerto Palmerola, aquí en Comayagua, y nos dieron un ticket. Supuestamente tenemos que ir adentro para pagar eso, o no sé si el carro puede salir de un solo. Vamos a ir a preguntar ahí. Disculpe, una pregunta. ¿Esto para la persona que solo me vino a dejar puede salir? Sí, tiene 15 minutos. Tiene 15 minutos para salir, todo gratis, no tiene que hacer nada adentro. Gracias. Feliz viaje. Feliz viaje, por favor. Qué emoción. Gracias, gracias. ¿Y Verojet cómo es? Aquí. Aquí. ¿Cuántas aerolíneas hay aquí en Palmerola? Está Spirit, Avianca, American, United. Son bastantes. ¿Y Verojet? ¿Todos esa gente va para España? Va para Madrid. Está bien bonito el aeropuerto. Es más amplio que el aeropuerto de San Pedro Sula. Hay más espacio abierto. Obviamente es mucho más nuevo, es bien moderno. Pero no tiene rótulos arriba. Esto está un poco complicado porque no tienen los rótulos en los nombres de las aerolíneas. ¿Cómo se sabe cuál es cuál entonces? Aquí estamos con Chilo, parte del equipo camarógrafo. Primera vez viajar en avión. ¿Cómo te sientes de nervios? Ahorita tranquilo, tranquilo. Está esperando la experiencia a ver qué tal. Aquí en Honduras, ¿cómo es el proceso para sacar un pasaporte? Si es mayor de edad, solo tienen que ir al banco, pagar la cita y luego presentarse ya a migración. ¿Te dan un tiempo? 1500. ¿Y en cuánto tiempo te dan? Un mes. Después de haber corrido 125 kilómetros, esto no es nada, ¿va? No, esto no es nada. Mira, tenés cinco mochilas en la mano. ¿Vas viajando? Hasta Madrid vamos. ¿Somos tres personas? Vénmelo. Sí, ok, vamos a sacar los pasaportes. Aquí en Honduras hay vuelos a España desde Palmerola y de San Pedro también. Sí, de San Pedro también. Para alguien de Honduras, para ir hasta España, necesita pasaporte, reserva de hotel. Reserva de hotel y boleto, ida y vuelta. Prueba de boleto, ida y vuelta. Nos dieron seguro, eso no tiene que tener una copia de eso. No es indispensable, pero sí lo tienen que tener para cualquier resguardo, cualquier accidente, enfermedad, cosas así que les puede pasar. Ya tampoco solicitamos lo que es la vacuna de COVID. Ya no, ya puede viajar sin, ok. Este equipaje, el primer equipaje de quién es. Esto es el mío. Este es el mío. ¿Cuánto es el peso máximo? 23 kilos es el peso máximo. Y hay que pagar por cada maleta. Nosotros tenemos pagados dos maletas por persona. Primera vez volando Ibero Jet, el único vuelo directo desde Palmerola a Madrid en todo el país. Aquí estamos con Franklin, el otro camarógrafo. ¿Has viajado a otros países? He viajado, pero... ¿En avión no? En avión aún no, incluso al continente, pues creo que no era algo que teníamos planeado, pero gracias a Dios se está dando esta oportunidad. El avión es un avión muy grande, es un Airbus 350. ¿Cuántas personas caben? Tiene capacidad aproximadamente para 430 personas. ¿Y eso para qué es? Para identificar que es tu equipaje de manos. ¿Equipaje de manos? Aquí se puede llevar dos equipajes de manos. Una maleta como de ese tamaño que pesa 12 kilogramos o 23 libras aproximadamente, que va incluido de gratis y un equipaje de manos. Estaríamos abordando por número de grupos, su grupo es el grupo 3. Cuando llamen Turistas Plus, ustedes ingresarían. Están ingresando como Turistas Plus, puerta número 6 a 134D. Empieza a abordar a las 8.35, aquí atrapa el ticket con el cual van a reclamar su equipaje en Madrid. Muchas gracias. ¿Dónde sugiere que cenamos? ¿Aquí o ya pasar la seguridad? Desde el lado de acá hay más opciones. Y una pregunta, ¿cuál lado es más barato? ¿Aquí o allá? Aquí. Aquí es verdad. Pero igual, sí. Es que siempre son más baratos antes. También tiene más opciones. Sí. Normalmente después de pasar la seguridad, ya todo es doble. Porque ahorita vamos a hacer el proceso de aduana que es en línea. Este código usted lo va a encontrar en todas las counters de las aerolíneas, entrada a la página. Vamos a elegir el medio de salida, el medio de transporte, es aéreo. Vamos a elegir la fecha de hoy y vamos a elegir la opción palmerola porque es por palmerola que usted está saliendo. Bueno, acabamos de llenar el registro en línea y aquí ya está. Mira, sale esto, significa que ya puedo pasar de la aduana y abordar al avión. Bueno, vamos a buscar café aquí en el aeropuerto. Muchas gracias, descafeinado. Allá abajo se ve que está la parte del aeropuerto para las personas que vienen llegando de España a otros destinos. Me acaba de decir Karen de que toda esa gente que estaba en la fila, la mayoría van a España para migrar allá. No es de paseo o turismo como nosotros. Es bien complicado pasar la migración porque supuestamente nos van a estar preguntando un montón de cosas sobre dónde vamos a estar, en qué hotel, con qué propósito estamos siguiendo a España. Si no pasa esa prueba, tiene que volver en el próximo vuelo hacia Honduras. Vamos a ver cómo será esa experiencia al llegar y aterrizar en España. Estoy viendo que allá abajo es donde recogen las maletas al llegar a Honduras de nuevo. Bueno, ya comimos la última cena aquí en Honduras. Vamos a buscar las puertas de embarque. Bueno, aquí es donde tienes que mostrar lo que hicimos allá. Esto, gracias a la ayuda de Karen. Mira, aquí tienes que poner los cuatro dedos. Aquí atrás no podemos grabar porque allá son los chequeos de seguridad. ¿Cómo te sentiste nervioso? No, no, tranquilo. No traía nada de armas ni nada. ¿Cómo te sentiste vos? Estoy nervioso porque hay cosas así, errores, no viajemos, no se sabe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy con mis compañeros de la Policía Nacional que me quieren poner a hacer pechada, dicen. Ok, lo que no saben Franklin y Chilo es que siempre en los aeropuertos para llegar a la puerta tiene que pasar un montón de tiendas donde te quieren enganchar para que compren más cosas que son demasiado caros. Cuando compran en esas tiendas dentro del aeropuerto, a veces dicen como duty free y todo eso y te lo entregan dentro del avión o cómo funciona eso? No, ahora ya puede llevar el pasajero. Se compra y usted ya se lo lleva. Excelente. Mira que interesante, ahí está el iBranch. Primera vez que he visto eso, es de los robots. Eso sí, salió famoso en San Pedro. Ahora ahí está dentro de Palmerola donde se hace el café con una mano de robot. Qué loco, ¿ah? ¿Cuántas puertas hay? 12, sí, sí hay bastantes puertas. Chilo, ¿cómo se sabe cuál es nuestra puerta de las 12 que hay? Imagínate que hay que ver en el ticket que les dieron. Yo digo que es número 3, me apareció ver en el ticket. Miren, por ahí. Vamos a ver, ¿qué dices? 3, ¿va? Esos 3 no, aquí ve. Es 6. Ah, mira a ver, no, eso es 3 no, aquí es. Gate 6, puerta 6. Bueno, vamos a buscar 6, que ellos van a aguantar frío en el avión porque dejaron sus chamarras dentro de las maletas. Primera vez que estaba volando en un avión, va a ser bien macizo. Bueno, tenemos tiempo, aquí es 6. Vamos a explorar un poco, aquí hay todo tipo de bebidas y snacks. Sí, está bien grande, no hay tanta gente como el aeropuerto de San Pedro Sola y aquí sí hace más calor. ¿Cómo funcionan las visas de turistas para viajar a España? Según lo que nos dijo Karen, nos da 90 días al entrar al país y si quieres quedar más tiempo, si quieres conseguir trabajo, todo eso, tienes que meter un montón de papeleos. Vamos a ir a conocer unos abogados catrachos en España que ayudan a los catrachos allá para que consigan esos papeles. Aquí también, si no estás seguro de dónde queda su puerta, hay un tele que dice Madrid y Velojet a las 8 de la noche, puerta 6. Qué interesante que buscando tomacorrientes no encontramos ni uno. Normalmente hay de esos torres donde puede cargar un montón de cosas, pero será que hay más allá. Sí, lo encontré uno, vamos a ver si funciona. ¿Sí? No carga, en serio, no, hombre. Mira a los camarógrafos asustados pensando si será que de verdad pueden volar esas máquinas de hierro en el cielo. Quería pedir un saludo. Ah, claro, ok, vamos a darle un saludo. Para mis hermanas. Para su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Jair, estoy en los estados. Ey, Jair, ¿qué onda? Saludos, saludos, saludos aquí. Mira con quién estoy. ¿Cuántas veces viajaste en alguien ya? 500 veces, no sé. ¿Qué sentí la primera vez? No me acuerdo, era un bebé. Tenía como un año de haber nacido cuando fui a Estados Unidos en avión. Bueno, nos acercó Andrea, una catracha que vive en Madrid. Ella está ofreciendo que ella quiere ser una guía para nosotros, ya que cuando llegamos a España no sabemos nada. No sabemos nada de las calles y nadie. Ella puede guiarnos para que no nos perdamos. Y también nos encontramos con Jonathan, quien nos está ofreciendo como guía en Francia. Si nos da chance, vamos a ir ahí aunque sea por un día. Excelente. Listo. Gracias. Y cuando volvemos a Honduras, nuestra amiga va a ser guía de Santa Cruz de Yohua. Santa Cruz de Yohua, claro que sí, Chinté, pero y a todo tu equipo. Ya estamos abordando después de un atraso. Mira, todos vamos para Madrid. ¿Qué está? Bueno, ahora vamos a ir bajando aquí a abordar el avión. Este vuelo sale cada miércoles de Palmerola a Madrid. Sale a las 8 de la tarde y aterriza a las 1 y 45 el siguiente día en Madrid. Dura aproximadamente 9 horas y 45 minutos. Es el mismo vuelo también viene de Madrid a Palmerola los miércoles también. Eso sale a las 3 de la tarde y llega aquí a las 5 y 55 el mismo día por el cambio de horas. 34, por este primer patrillo, señor. Gracias. Bienvenido. Muchos asientos, son 9 asientos en cada fila. Bueno, vamos a buscar el 34, 34. 34 es esta fila. Esta, su. Perfecto. Pues mi de la ventana es este de aquí. Acá, muchas gracias. Wow, XL dice, ¿será que? Mucha belleza de he comido. Muchas gracias a los amigos de Iberojet por regalarnos los asientos XL. Ya llegaron los dos. Pensaron que podían sentarse en cualquier asiento. Ya estaban agarrando aquello. Y mira, es que estos de Iberojet son más altos que los otros aerolíneas. Casi no pude, pero ahí logré poner todo arriba. Franklin descubrió algo ahí. Hay un tele personalizado. Pero hasta ahí llega, no sé. Pero mira, de aquí hasta arriba. Hasta arriba llega, va. Es el encargado de electrónica de nuestro equipo. A ver si puede. Vamos a ver si saben abrochar bien los centrones. Bueno, ahorita la hermosa está dando una demostración de cómo se usa. Todo eso en situaciones de emergencia. En casa de emergencia se lo mirará usted de los lóminos al horno del pasillo que le enseñará hacia su salida. Está enseñándonos cómo usar los chalecos salvavidas. Se lo mete por la cabeza. Hay una cinta. Lo amarra. Vamos a ver. Para inflar. A ver si infla esto. Con movimiento rápido. Vamos a ver qué dicen los camarógrafos. Esperamos que no vayamos a usar, ¿eh? Solo 50% de posibilidad. Bueno, ya está moviendo el avión, pero todavía no estamos en el aire. Ya, creo que estamos ya oficialmente en el aire hacia Madrid, mi gente. Nos vemos. Mira, Frank, ¿cómo se siente? Emocionado, ché. Solo que quería ver la ventana, pero no quiero nada. Todo problema. Bueno, vamos a probar la cena de Iberojet, platos de pollo. Vamos a ver qué más nos tiene. Pan español. Esta cosa pequeña, ¿qué es eso? Pan. Qué duro. Así es, pan duro. Bueno, vamos a probar el chicken forma con basmati. Interesante. Yo creo que esto es comida de India. Bueno, acabo de levantarme. No tengo tanta hambre, pero vamos a ver. Bien caliente. Para beber, ¿qué es así? Está muy bueno, pero muy pequeño. Está mucho mejor de lo que pensé. Muy rico. Buen día, son las cinco y media de la mañana en Honduras. Hemos intentado dormir, pero es difícil en un avión. Pero bueno, me levantaron para darme el desayuno. Se ve que en España se da un poquito café. Creo que es como un estilo espresso. Sí, es más fuerte. Pero bueno, vamos a comer el desayuno. Mira. ¿Qué dice aquí? Supongo que dice agua. Dos muffins. Sí. Hola, Wic. Bueno, mi gente. Acabamos de aterrizar en Madrid, España. Comienza la aventura. ¿Cómo se sintieron? Éxito, primer vuelo. Muy bien. Solo que cuando íbamos bajando, sentí que se toma un momento ahí atrás. Bienvenido. Muchísimas gracias. Entonces vamos a bajar las maletas y ver dónde está nuestro guía Ramiro. Pero hay que buscarlo. Acabamos de conocer a unos amigos. ¿De dónde están? De Honduras. De Tegucigalpa. De Tegucigalpa. ¿Y para qué ciudad va ahorita? Madrid. ¿Para pasear o...? No, aquí vivo. Bueno, oficialmente nuestro primer paso en España. Primera vez. Gracias, gracias. Iberojet. Gracias. Se ve que aquí vamos a buscar los equipajes. Hey, perrito. Aquí son las 4 de la tarde. En Honduras son las 8 de la mañana. Son 8 horas de diferencia. Cuando hay dos opciones en Navidad, ¿cuál va a agarrar? Siempre más ejercicio. Él dice Franklin que no. Yo sí. Siempre soy el único en todo el aeropuerto. Mira, se ha unido ya. Amiga, venga. Si quiere, yo le he ido con la maleta. Aquí está. Gracias. Vamos a ver si esto es verdad. Nada. Es mentira que fue gratis. Ya estamos entrando en la migración donde tenemos que alistarnos los pasaportes. Estos son los documentos que nos pidieron. Reservaciones de los hoteles. Certificado de seguro. Un poco de todo. Bueno, logramos pasar de la migración. Todo bien. Nos preguntaron un montón de cosas. Tuve que mostrarle mi canal de YouTube. Si te preguntas cuánto dinero llevas. Tienes que mostrar el boleto de vuelta a Honduras también. Vamos a buscar nuestras maletas por aquí. ¿Será esto? Vamos a ver si es el mío. ¿Qué tiene que decir el nombre? Ah, sí, esto es. Hay un montón de gente esperando. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido a Madrid para Zona Catrancha. Gracias. Qué placer compartir contigo. Gracias. Mucha familia. Esperamos. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, abogado? ¿Cómo está todo bien? Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, abogado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya ves que se te quiere mucho. Se te quiere mucho. Increíble recibimiento. Habían como 20 periodistas y un montón de gente esperando. Una excelente bienvenida para comenzar este viaje en España. Pero primero tenemos que buscar comida. ¿Baleadas o torta española? No sabemos, pero comer sí vamos a comer. Aquí estamos con nuestro guía del viaje, Ramiro, abogado Rafael. Aquí estamos, gran personaje aquí en Madrid. Aquí estamos ya oficialmente en las calles de España. Esto es Madrid, mi gente. Bueno, llegamos para comer algo. Vamos a ver qué nos espera. Wow, qué grande. No sabemos qué pedir, pero estamos en un restaurante de cadena famoso aquí que se llama Vips. Es como el Dennis, pero versión española. Y se ve que hay un menú amplio. Cada cosa como de diez a quince euros. El café aquí en España se ve que vale como dos euros más o menos. Bueno, pedí un club sándwich de salmón y un café. Primer café en España. ¿Puede contarnos sobre esa cerveza que no tiene alcohol? Es una cerveza sin alcohol y normalmente sin gluten. Y en todos lados se puede encontrar cerveza, sí. Te encuentras en todas partes. Es verdad que esa cerveza tiene Fanta adentro. Es una conocida precisamente como una Clarita. Clarita. Es una cerveza que le rebajan más de la mitad de lo que es el alcohol. Es refresco de lato y muy suave. Vamos a probar la Clarita. Wow, súper rico, más fresco que cerveza. Una más. Mira, aquí en España, como en el avión, no te llena la taza. ¿Por qué era? ¿Te gusta más fuerte o más tacaño? Más tacaño. Es más tacaña, diría yo, más tacaña. El agua es caro. Oh, no, es que es fuerte. Eso es un café normal. Sí, sí. A ver qué dice Chilo. Por favor. Pero tiene que haber comido algo de español. Está comiendo algo oriental. Tenemos más días. Voy a ir probando el tronco. No sabemos qué es, pero se ve rico. Bueno, eso sí me gusta, el camote, eh. Camote frito. Aquí dicen batata. Batata. Es como picante. Batata pero dulce. Esa salsa roja creo que picante. Pero es súper rico. ¿Será que tiene carne adentro, huevo, arroz o qué? Pollo, ¿ah? Pollo como empanizado, pero en una forma de una torta. Primera comida en España. Jejejeje. Esto es un club sandwich. Aquí especial de B pero con salmón. ¿Acaso que tiene queso? Tome pastita. El pan bien tostadito. Creo que es integral. Vamos a ver si es integral. Pan saludable. Llevo mucho tiempo de no comer salmón así. Y aguacate. Mucha grasa saludable. Me gusta que el pan viene automáticamente integral. Muy bueno, muy bueno. Primera comida en España. Un 10 de 10. Mira esto es 2 euros. 2 euros. Tiene monedas aquí y. De 1 euro. Esto es 1 euro mi gente. Aproximadamente unos 30 lempiras. Esto es 20. 20 euros. Estamos hablando de un poquito más de 500 lempiras, ¿verdad? Y son bien chiquitos. Pero todos tienen tamaño diferente. Mira, el azul es más grande. Parece papel como de para niños de juguete. Pero vale más de 100 lempiras esta. Aquí tenemos la lempiras de Honduras. Y vamos a ver la diferencia de tamaño. El dinero de Honduras es mucho más grande. Pero vale mucho menos. Muy interesante, aquí dice. Ya hay muchos restaurantes donde comer tortilla. No entiendo, pero donde es la tortilla. Esto es tortilla. A mí no me parece una tortilla. No sé, Franklin. Creo que ellos le llaman tortilla esto. O sea, hay tortilla o no hay tortilla en España. Vamos a tener que averiguar. Bueno, vamos a ir al carro, pero solo quería mostrar cómo son las calles aquí en España. Como había visto en otros videos, hay muchos restaurantes así de afuera. Aire libre es lo que le gusta en Europa. Cuando alguien va caminando, siempre los vehículos se detienen. Eso es bueno. Acaba de detenerse el carro. Es un Uber. Este carro es un Uber. Sí, tenía razón. Para parquear carros en Madrid hay que pagar gratis. ¿Cómo funciona? Hay un anillo que se llama la M30. Y de la M30 hacia adentro están marcadas en líneas azules. Estas son las líneas azules. Sí. ¿Qué significan las líneas azules? Que aquí solo puedo parcar dos horas. ¿Gratis? No, pagado. ¿Pagado? ¿Dónde se paga? En todas las calles hay parquímetros. ¿Cuánto fue en dos horas? En dos horas, dos euros con sesenta. Si yo me dejo el coche y no pago el parquímetro, pasa un cochecito y tiene cuatro cámaras arriba. Cuando el coche pasa, lee todas las placas. Inmediatamente le cae una alerta a las personas que andan poniendo multas que vienen por la calle. Este coche me cayó y no ha pagado. Estos son los parquímetros. A ver cómo funciona esto. Aparecen dos señales. Una que es línea roja, zona verde y zona azul. Yo estoy aparcado en lo que es la zona azul. Entonces selecciono el uno. Y aquí yo tengo que poner la placa de mi coche. El sistema lee qué tipo de coche es el que ando. Coches que sean menos del año dos mil seis no pueden entrar. Solo pueden entrar coches de dos mil seis para arriba. ¿Y si entra con dos mil seis y abajo? Son doscientos euros de multa. Entonces aquí. Solo cinco mil lempiras. Interesante, hay muchas marcas de carros que nunca he visto. ¿Eso es una marca de español o de chino? Alemana. Alemana. Aquí hay otra marca que no reconozco. Tachia Dacia. Española y es eco, mira. El clima en España se ve que sí hace calor, pero está seco. Y si quieres ropa gratis, no es que es eso. Este coche es de alquiler. Esto es un coche de alquiler. City móvil. Este coche, tú vienes y con la aplicación los activas. Puede un turista también, como nosotros. Sí. ¿Cuánto cuesta el día? Por minuto. Por minuto te cobran. Sí, son sesenta céntimos por minuto. Como veinte lempiras por minuto. Exacto. Qué caro. Un dólar por minuto más o menos. Si lo renta por una hora son sesenta dólares. Se puede en Estados Unidos rentar un carro por un día por ese precio. Quiero ver eso de KFC porque es de los restaurantes de comida rápida más populares en Honduras. Una orden de eso en KFC de España. Tres noventa y nueve euros. Estamos hablando de un poquito más de cien lempiras. Creo que es relativo el precio. Casi igual. No estoy seguro si aquí en España como en Honduras se puede cruzar la calle donde quiera. O será que hay cámara que te deja una multa en la casa después. Ok. Ahora es el momento. Suenan los semáforos para la gente que no pueden ver. Y allá mira. El primer restaurante que estamos viendo que vende tapas. Es la famosa comida de España que vamos a probar seguramente. Qué bonito que la gente sale a comer y tomar con amigos todo el día. Bien limpio. Mira el sistema de basura que tiene. Solo orgánico, plástico común y resto no reciclable. O sea, está bien dividido entre los tipos de basura. Entonces ahora vamos al hotel. Vamos a ver cómo es un hotel en Madrid. Y después a otras actividades. Bueno, vamos a ir a buscar el hotel. Uy. Primer día ya. Ok. Cielo Madrid Studios. Mira, todo es digital. Aquí ya es 2023 en España. Ok. A ver. Sí abrió. Vamos a entrar. Y a ver, a ver. No hay nadie. O sea, no hay recepcionista. Aquí todo es digital. Mira el QR. Pasaporte dice. Ok. Esto cuesta más que una recepcionista normal. Recoger su llave. Vamos a ver de dónde viene la llave. Aquí viene el ticket. Y supongo que aquí llega la llave. Si, ya dolió. Ya asustó. Mira. Ok. Bueno, tenemos dos llaves. El recibo y las maletas. Ve. Hay ascensor. Olvidamos que estamos en España. Mira. Carjeta. Bueno, vamos a buscar 37. Creo que esto se pone aquí, me imagino. Sí. Wow, sí, es un buen apartamento. Una cama, baño con ducha, para cocinar, hacer café micro. Pero como es que somos tres y hay una cama. Yo puedo dormir aquí. Porque es mentira que Frank le iba a caer aquí. Pero tengo sed, no sé si esto es algo. Pruebe, pruebe, pruebe. No, estamos seguros si esto es agua o es agua. Buena primero. Agua mineral. Pásame el micrófono tuyo acá. Ya murieron estos ya. Ok. Tenemos un problema. Porque supuestamente todas las tomas corrientes de Europa son así. Son diferentes. Mira como es la entrada. Entonces no podemos cargar nada del equipo que tenemos. Hasta que compremos esos adaptadores. Bueno, ya nos cambiamos. Bueno, no me cambié, pero me bañé en la misma camisa. Pero queda interesante. Son las ocho y veintidós en la noche. Mira como está el sol. Con razón la gente duerme muy tarde en España. Porque en los veranos, dice que el sol baja a las diez de la noche. En Honduras, como a las cinco y media, seis. Todo bien, todo bien. El sábado es el festival. Sí. De Indio Lempira. Vamos a estar en el estadio de Moscardo ahí el sábado. Vamos a acompañarle ahí. Cheque. Cheque. Donde hemos ido, hemos visto catrachos en cada barrio, en cada esquina. Sería Camino del Valle, vamos. Ah, vamos a la pabucería. Bueno, vamos a comer otra vez. Vamos a comer otra vez. Bueno, en camino a la oficina del abogado, nos encontramos con Jairo, propietario del famoso Camino del Valle. Cuéntanos, ese restaurante existe en Honduras y ahora en España. Nuestro restaurante existe hace treinta y cinco años, lo iniciaron mis padres. En mil novecientos ochenta y ocho inició en Tegucigalpa, salía a Valle de Ángeles. Es ahí el nombre de pupucería Camino del Valle. ¿Y qué ciudades hay ahora? Tegucigalpa, estamos en San Pedro Sula, Choluteca y Valle de Ángeles. ¿Y qué dice la gente de España de la baleada? Ah, que le encantan. Los españoles ya se están volcando hacia la baleada. Bueno, íbamos a hacer un en vivo en un lugar, pero está demasiado lleno. Vamos a hacerlo aquí en la orilla de la calle. Aquí en España, todo vale. Aquí no hay miedo de que nos van a saltar, quitar los celulares. Aquí todo tranquilo. ¿Chin vendrá a Barcelona? Preguntan por acá. ¿Chin vendrá a Barcelona? Pues sí, viene a Barcelona y estará en el evento el treinta de julio. Y aquí os presento a uno de los enamorados de Honduras. Chin Fujiyama. Saludos a mi gente. Y nos vemos en los festivales de Indio Lempira. En Madrid, Barcelona y Valencia. Bueno, acabamos de hacer un en vivo con el abogado. Y después nos acercó un catracho que estaba teniendo problemas de sus papeles legales aquí en España. Abogado, cuéntame, ¿cómo es para los catrachos la situación de poder estar aquí legalmente después de los 90 días que le dan en el aeropuerto? Las leyes están hechas para no favorecer demasiado al emigrante. Digo esto porque, por ejemplo, para conseguir los papeles por el sistema más habitual, que es el arraigo laboral, se necesitan tres años de empadronado en España o tres años de estancia. O sea, alguien que viene tiene que estar aquí sin papeles tres años, sin salir. Y después de los tres años, por fin puede conseguir papeles legales, permiso de trabajo. Sí, le facilitan un contrato. Ahora, con el nuevo reglamento que se modificó el año pasado, si llevas dos años en España y te matriculas en un curso, te darán un año de residencia. Entonces, para muchos migrantes, los jefes les pagan menos porque no tienen papeles. Normalmente les pagan menos. Sí. Les pagan menos porque a veces la visión del jefe es que le hacen un favor al trabajador. ¿Cuánto gana un migrante aquí, más o menos? Pues si trabaja en construcción, unos 1.200. Si trabaja de interna, viviendo en casa de los jefes del abuelo o de la abuela que está cuidando, puede cobrar 900, 900 y pico, 850. Euros al mes. Pero no le pagan ni la paga de Navidad, ni la paga de Junio, ni las vacaciones. En vez de trabajar ocho horas cada día, que es lo que marca la ley, pues trabajan 14 horas. Y no se lo agradecen. Si necesita ayuda con sus estadías, con sus papeles, aquí está el hombre. Hemos visto varios catrachos. La mayoría han sido de Tegucigalpa o San Pedro. Y en Estados Unidos, yo conocí muchos sureños como de Choluteca en Virginia. Bueno, cada país tiene catrachos de diferentes regiones. Bueno, entonces ahorita vamos a terminar el día con una entrevista con HCH de España. ¿Diferente? Supuestamente son las 10 de la noche, pero no parece listo para conocer las ciudades. En esos momentos, pues Chin Fujiyama acaba de terminar una entrevista para la página de Kike Vázquez, que es un periodista hondureño que vive en España. Y ahorita, después de terminar esa entrevista, va a otra entrevista más con HCH. Entonces, espero poder conocer los miles de catrachos que viven aquí. Terminando la entrevista, me encuentro con Irving, quien también es de Progreso. Y también vivió en Chamelecón. Muchos hondureños que he conocido aquí en España, cuando les pregunto cómo es vivir aquí, la palabra que más utilizan es complicado. Me imagino que no es nada fácil. La realidad es diferente. Yo trabajé 4 o 5 años de interno. ¿Cuánto puede ganar como interno en España, más o menos? 700 euros. Y si tú tienes la necesidad de trabajar, lo aceptas. Nosotros decimos, ganamos aquí 700 euros y sacamos, convertimos la moneda en Honduras. Es mucho dinero. Entonces, dice, ah, este está ganando bien allá. Pero no saben las precarias que nosotros pasamos aquí. Tema de habitación, transporte, son muchas cosas. La comida, la comida aquí es muy cara. ¿Usted piensa en vivir aquí en España por mucho tiempo? ¿Un poco más? ¿Cómo es? Yo creo que sí, Chin. Tú sabes que el tema de la educación que pueden tener nuestros hijos aquí es muy difícil obtenerla en nuestro país. Yo en lo personal no me veo ya en Honduras. Ramiro, ¿cómo mira a Chin? Un poquito cansado ya. Bueno, yo ya no le veo los ojos a Chin. Ya le veo cansancio. Ya el rostro está quemado, está acalorado, está deshidratado, Chin. Y también todo el equipo está en las mismas condiciones. Vamos a entrar a una tienda para comprar frutas. Aquí hay un montón de verduras. Yo creo que tiene como productos chinos. Cuígale. Sí son caros. Tres euros por libra o kilo. Ok, aquí hay banano. Vamos a ver de qué país son. ¿Será que son de Honduras? Fruity Green. No, no son de Honduras. Son de otro lugar. Vamos a ver qué más hay aquí atrás. Vino arriba. ¿Será que eso es verdad? Ramiro, ¿esos precios de los vinos crees que eso es real o cómo es? Sí, ese es el precio. ¿En serio? ¿Dos o tres euros? Sí, el vino es muy barato. Muchas veces, en muchos lugares, Chin, es más barato comprar una botella de vino que un bote de agua. ¿En serio? Sí. Ey, ya me está gustando España ya. Vale dos euros una bolsa de churro. Estamos hablando de unos 50, 60 lempiras. No está tan diferente los precios en Honduras. Qué rojitos los tomates de España, ¿ah? Mira cómo son. Bien perfectos. Creo que aquí en Europa usan menos verduras que son modificados genéticamente. Entonces, son bien saludables. ¿Se puede tomar el agua de llave en España o no? Depende del edificio. Hay muchos edificios que son más nuevos y hay edificios muy antiguos con tuberías muy antiguas que no es tan recomendable. ¿Dónde estamos nosotros? Yo prefiero que lleves agua embotellada, chico. ¿Sí? Sí. Por todo eso que compramos, ¿cuánto salió? Gastamos 7,60. Agua, algunos, lo que nosotros llamamos churros y un par de frutas, 7,60. Necesitamos esos cargadores y dice Ramiro que posiblemente aquí tienen. Vamos a ver si es verdad. Ey, bueno, ¿cómo estás? ¿También, también? ¿Cómo estás, hombre? No, bien, bien, bien. Sí, hombre, eres de Honduras también. Yo soy de Honduras. Estamos buscando de esos adaptadores para los dos veinte. Sí tiene, sí tiene. Yo sí tengo. Ah, perfecto. Vamos a ver. Con suerte, la primera tienda que entramos ya lo encontramos. Estas son. Esa, mira. ¿Cuánto cuesta? Cuatro euros. Son cuatro euros. Vamos a comprar tres. Uno, uno cada uno. ¿De qué parte de Honduras eres? De la ceiba. ¿De la ceiba? ¿Qué estás comprando aquí? Aquí sacando la vida laboral. Te lo están pidiendo, por ejemplo, cuando quieres sacar algo, un piso. O sea, para un inmigrante, hasta para poder alquilar un lugar, es bastante papeleo. Sí, peor, cuando uno no tiene papeles, es más complicado, ¿sabes? Ya pagamos, mira, las monedas, estas son ocho euros. Muchas gracias. De nada. Saludos a los amigos de Honduras. Saludos a Honduras. Bueno, reto cumplido. Vamos al hotel para descansar, ya que llevamos más de veinticuatro horas sin dormir. Llegamos al hotel a descansar, ya que no sabe ni qué hora ella. Once de la noche, por fin bajó el sol. ¿Cómo se siente, chulo? Cansado, cansado. Quemado, ¿ah? Sí. Quemado, pero bueno, fue una bienvenida muy loca. No hemos comido nada de español, no hemos hablado con nadie de España, menos el mesero. No sabemos ni qué sigue. Tenemos los eventos, pero afuera de esos, queremos grabar contenido para nosotros, pero el abogado también necesita promover los eventos. Entonces, está un poco complicado intentar armar todo, pero esperamos poder grabar el contenido que ustedes quieren ver en nuestro canal. Ya me bañé y ahora ya voy a descansar. Y estoy aquí en el sofá para que los camarógrafos estén a la cama. Ya que yo estoy muy grandote para este espacio. Llevamos más de cuarenta horas despiertos. Ser youtuber y recaudar fondos para la causa y hacer todas las entrevistas y asistir reuniones y todo eso consume bastante tiempo y energía. Pero todo es necesario para tener éxito. Entonces, voy a descansar. En la mañana creo que tenemos un tiempo para explorar las calles. Les vamos a estar grabando todo lo que estamos viendo detrás de cámaras para que ustedes puedan acompañarnos como que si estuvieras aquí con nosotros en España. Nos vemos en la mañana.